Soy Ana Claudia y este es el noticierito del jueves 9 de enero. El enviado especial de Estados Unidos para Venezuela, Elliot Abrams, avisó que en los próximos días habrá nuevas sanciones contra quienes obstaculizaron la elección como jefe de la Asamblea Nacional de Juan Guaidó, reconocido como presidente interino de Venezuela por cerca de 60 países. La duda, la polémica y la pasión rodean a clandestinos. Un grupo anónimo que atravesa las redes sociales asegura haber vertido sangre de cerdos sobre varios bustos de José Martí en La Habana. El gobierno afirma haber detenido a dos integrantes, pero ellos afirman que no conocen a los apresados. Lea el reportaje de Mario Pentón en el nuevoherald.com. Estados Unidos e Irán retrocedieron el miércoles al borde de una posible guerra tras el anuncio del presidente Donald Trump de que no respondería militarmente el ataque iraní con misiles contra bases que albergaban a soldados estadounidenses en Irak. Aunque no hubo bajas en esas acciones, las fuerzas estadounidenses en la región se mantenían en alerta. Beber té al menos tres veces por semana ha sido asociado con una vida más larga y saludable, según un estudio publicado este jueves por la Sociedad Europea de Cardiología. Expertos remarcaron que los efectos favorables en la salud son más robustos en el caso del té verde. En un anuncio impactante el miércoles que tomó por sorpresa a la familia real, Harry y Meghan renunciaron a su papel real de liderazgo para tomar su independencia financiera y establecerse parte del año en Norteamérica. Ellos quieren fundar una organización benéfica. Visita el nuevoherald.com y baja la aplicación. Ve a nuestro canal de YouTube y suscríbete. Síguenos en Facebook, Twitter y ahora en Telegram.